¡Ay chicos! Hoy es un bonito día para hacer cambios en nuestra vida Bueno, en nuestra vida iba a decir Bueno, cambios en nuestra vida siempre vamos a tener Pero me refería a que va a hacernos un nuevo peinado Hacernos las uñas Cambiarnos por un día de ropa Porque siempre tenemos esta ropa Que es como una pijama infinita Pero sí, tenía ganas de hoy cambiarnos un poco el aspecto Y la vez pasada ayer Bueno, la vez pasada ayer me llamó Blue y me dijo Oye, mira, estoy teniendo un nuevo local Y aquí atrás de la casa, bueno, en el hospital En el círculo de la pista donde hay autopista Donde hay tiendas Y yo dije, sí, yo quiero ir esto Y me dijo, pues qué, está teniendo esa peluquería, ¿no? Es para peluquería Entonces yo dije, bueno, vamos a verla Seguro me da algún descuentito para hacernos algo nuevo Mira, justamente la que estaba hablando ¡Hola Bluey! ¡Eh! ¡Pásale, mana! ¡Pásale, mana! ¿Cómo estás? ¿Por qué estás hablando así? ¿Eh? ¿Cómo que pásale, mana? ¡Pásale! ¡Pásale, mana! ¡Qué bueno! Bueno, mana, dígame ¿Qué va a querer el día de hoy? ¿Estás lista para cambiar tu estilo? ¡Tu look completamente! ¡Verte más bella! ¡Exactamente! ¡Estoy lista para que me cambies el peinado! La ropa... Bueno, la ropa aquí no se puede Pero por lo menos empezar por el peinado ¿Qué te parece, Bluey? ¡Claro, claro, claro! A ver, siéntese aquí, por favor Pero antes de sentarme aquí ¿Sabes de qué es momento, Bluey? ¡Es un momento de un reto de like! ¡De un reto de like! ¿Cuántos likes para el día de hoy? ¡Un reto de mil setecientos treinta y dos likes! ¡Claro que sí! Bueno, ¿cuándo no? ¡Mil setecientos treinta y dos likes, chicos! Para el día de hoy Primero, listo, poner mi bloque Porque si no, no te alcanzo ¡Mil setecientos treinta! Ahora sí, vamos a agarrar nuestras tijeras, ¿ok? ¡No me cortes mucho! Con esto tengo que grafilarte el cabello Con esto, con esto tengo que grafilarte el cabello ¡Salen las puntitas! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Muy bien! Primero te hacemos por aquí un cortecito Un cortecito por acá Por aquí ¡Muy bien! ¡Ok, perfecto! Ahora te echamos este gel para el cabello ¡Muy bien! ¡Ay, estoy muy emocionada! ¡Estoy muy emocionada! Ahora sí, ahora te voy a pintar tu carita A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver la carita por aquí ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Muy bien! Y eso lo arreglamos por acá Ya casi está todo listo ¡Y perfecto! ¡Ay, qué emoción! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Ya me puedo ver! A ver, ya tenemos Claro, tenemos un 50% ¿Ok? Ya tenemos tu peinado O sea, tu pelo Tu maquillaje Ya con eso ahorita te ves divina Pero para que te veas mucho mejor ¿Y qué más? Necesitamos cambiarte también el look completamente ¡Oh! ¿Y dónde acá? ¿A dónde vende ropa aquí? Porque acá solamente tiene... ¡Ven, ven, ven! Ven, ven, ven Pase por acá Ven, ven, ven Pásale Ven, ven, acompáñame Acompáñame Yo ya, yo ya arreglé todo Para que te veas súper ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Servicio completo! ¡Claro, claro, claro! Aquí, ajá Este, como camistón ¡Listo! Estos zapatos Y... Uy, estos están muy bonitos, ¿ah? Sí, tómalo Toma este... Ese es de pijama Ese es de pijama Ah, sí, este es de pijama No, no, no Esto no Ven, ven, sigue, me sigue Me sigue, me sigue A ver... Y también Ven por acá A ver Perfecto Y vas a ponerte... No, pues ya Creo que ya con eso Ahora sí Tienes que cambiarte Seguro, seguro la digo Está bien Sí, cámbiate, 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 cámbiate Bueno, me voy a cambiar, chicos Y espero que salga todo bonito Ay, ya, ya, ya me cambié, chicos Estoy muy emocionada Porque... Ay, siento que voy a quedar súper bien Luis, mira Ahí está Mira, qué preciosura Eh, mana, te ves súper bien, eh Qué bien quedó el cabello Mira los acabados que hiciste en las puntas Claro Oh, y la ropa está como... Como muy formal, ¿no? Como que si fuese... Claro, claro, claro Así te vas a ver más coqueta Y vas a... Vas a causar... Impresión, presencia Qué genial Justo lo que quería Ay, Bluey, eres muy buena Escogiendo ropa Y haciendo lo del cabello Pintura y todo Exacto Sí, sí Bueno, ahora ya que quedaste divina, mana Pues... Tú sabes, son unos 50 dólares, ¿no? Ok, ok Déjate, doy los 50 Oye, mana Los que dicen mana son la gente fresa Eh, no, no, mana Mana se le dice a alguien que la consideras como una amiga, súper amiga Como hermana Ah, esa no es una palabra peruana Ah, no, no, no Bueno, por lo menos en donde yo quiera decir No Ah, porque acá también, en Perú también se utiliza mana Por eso pensé que mana se utilizaba como... Entonces... Oh, no Compartimos palabras con México Como descubrir un asunto Bueno, no pasa nada Me estoy deambulando la cabeza Bueno, bueno Ya te voy a dejar Adiós, Luis Ay, chicos Qué increíble Miren qué tal me veo Yo creo que la verdad Está bastante genial Porque se ve como... Como así alegre Y a la vez también se ve como oscuro Como que... Dos combinaciones Dos combinaciones Ay, no, no sé Ustedes diámenlo en los comentarios Qué tal les parece A mí me encanta Uy, por cierto Ya que estamos por aquí ¿Por qué no escuchamos esta nueva banda de cerditos de música? Uy, qué genial Miren el cerdito que está ahí en la... En la guitarra Ese cerdito que bota abajo en el piano, en la batería Luego el cerdito verde aquí en el micrófono No, no Qué genial La verdad Ay, qué buena banda Yo una vez quise formar una banda, chicos Pero no funcionó Y ya me hubiese gustado, la verdad Yo puedo tocar guitarra Yo puedo tocar piano, batería Puedo cantar Díganme ustedes, chicos A quién... O sea, qué instrumento les gusta Si tocan algún instrumento O can... ¿Eh? Eh... ¿Hola? ¿Eh? Eh... Hola Hola, hola Hola, mora Hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué estás? ¿Qué haces tú por aquí, marito? No te vi llegar Ni te escuché Ah, ya No, nada Siempre me gusta venir por aquí todos los días Escuchar esta banda Tú ya sabes, ¿no? Porque tocan muy bien Sí, sí, sí Claro que sí Sí, sí, tocan demasiado Solamente viene eso La banda de Villa Coloría Oye, pero... Entonces... Pero ni siquiera te escuché Me hubieses pasado a saludar En vez de quedarte acá Así cuánto rato Estar acá atrás Eh... No, no Acabo de llegar, eh Acabo de llegar Para nada Yo había llegado hace rato Y te estaba observando No, no, no Nada más estaba viendo la banda Sí, sí, claro Sí, ¿no? Como la vez pasada Cuando nos conocí Bueno, y tenías la piel pálida Y estabas con una gema En el cuello Ah... Sí, 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 sí ¿La tienes en el bolsillo? Sí, la tengo en el bolsillo Es que no me gusta Como se me ve aquí La gema Bueno, sí Porque me dijiste Que si no tenías esa gema Como que te quedabas ¡Ah! No, 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 no No para nada No, no, no Es que creo que esa vez Hubo un fallo en la Matrix Sí, sí, sí Nada más Pero nada sospechoso Nada diferente Sí, porque la vez pasada Estuve sospechando Que eras un vampiro ¿Sabes? No, no, no No te preocupes O sea, sí Ya sé que estoy un poco Ya sé que estoy muy pálido Que me encanta El color rojo también Sí Pero no, no, no Soy normal, tranquila No pasa nada Bueno, está bien Y bueno Te tengo que dejar yo Porque yo ya me tengo Que ir por mi casa No, no te preocupes Sí, yo también ya Me tengo que ir Porque estar mucho tiempo En el sol Lástima mi piel Pero nada raro Pero nada raro Sí, sí Nada sospechoso Ok Sí, sí Bueno, bueno Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Ay, este marito Pero se le cayó Chicos Ustedes vieron que se le cayó Pero se le cayó esto Marito Marito Se te ha caído De su diario Tu libro Tu cuaderno Marito Marito Se quedó Chicos Se le cayó esto Marito ¿Qué creen que pueda hacer? Que raro Y además de que Aparece de la nada Allí Y no sé En qué momento apareció Podría haber estado Observándome No sé Es que cada vez Está como más raro ¿Verdad? Ahora lo de la piel La gema No, no ¿Y si leemos ¿Qué dice esto? ¿Y si lo lee? No hay que ser chismosos, chicos Bueno Si dejan su like Lo leo Si dejan su like Lo leo Ya dejaron su like Qué chismosos son, ¿ah? Son muy Bueno, lo leemos Día 8 Hola, querido diario Te escribo de nuevo Para decirte que Villacolorida Me está gustando mucho Sobre todo Una niña que conocí El otro día Me gustó su manera De hablar Y cómo me trataba Quiero conocerla Ah, mamá Quiero conocerla más ¿Qué? No puedo creerlo Chicos Marito Es ¿Le gusta una chica? Uy, pero chicos ¿Ustedes sospechan De que Marito Puede ser un vampiro? Porque si es un vampiro Y le gusta una chica ¿Quién puede ser la chica Que le guste? Y si quizás Convierta a la chica También en vampiro No Chicos Tenemos que averiguar esto Así que comenten Y dejen su like Para saber Qué va a pasar